Afuera De amor Sospecho No hay otra salida Está sonriendo Y me siento perdida ¿Cuál es el paso? Solo sus brazos Voy a su encuentro Volando, no puedo parar Empezar a girar A perder el control ¿Qué será? Un solo intento Y domina mi suerte Cuando sus manos me divudan El mundo se detiene Entonces ya no hay prisa Abro y despliego mis alas No existe nuestro cielo Sin alas Me vuelven en un truco De magia Me llevará a jugar Con el sol Alas Las nubes van cruzando Mis alas Me atrapa y me vuelven a soltar Soy un pájaro en libertad Colores Luces que encandilan Tiempo de sueños Y de fantasías Busco sus ojos Que me iluminan Todo es mejor a su lado Si me hacen volar Empezar a girar A perder el control ¿Qué será? Un solo intento Y domina mi suerte Cuando sus manos me divudan El mundo se detiene Entonces ya no hay prisa Abro y despliego mis alas No existe nuestro cielo Sin alas Me vuelven en un truco De magia Me llevará a jugar Con el sol Alas Las nubes van cruzando Mis alas Me atrapa y me vuelven a soltar Soy un pájaro en libertad Alas Alas No existe nuestro cielo Sin alas Me envuelven en un truco De magia Me llevará a jugar Con el sol Oh, alas Alas Oh, alas Alas